Bueno, ¿qué nos trae la actualidad hoy? A ver, bueno, trae el salpicón de noticias que viene recargado esta mañana. Hay mucha información para compartir. La primera, súper importante, se acaba de confirmar, van a llegar más vacunas. ¡Cuándo! ¡Cuándo! Hoy mismo va a salir un vuelo, una vez más, de Aerolíneas Argentinas, para ir hasta Moscú a traer más dosis de la vacuna Sputnik V. Es una muy buena pregunta, Mayan. No se sabe exactamente cuándo están. Está perfecto, está perfecto. ¿Pero hay en Rusia por qué lo que pasa? Bueno, lo que está pasando es que efectivamente los proveedores de las vacunas no están cumpliendo la producción que prometieron y los contratos con los que se comprometieron con la República Argentina y con los otros países del mundo viene demorada. Ustedes recuerdan que el Fondo de Inversiones Ruso, que es el que hizo el acuerdo con nuestro país, explicó que iban a parar la producción para poder ampliar la planta y poder ganar en volumen de producción de esta vacuna, que se ha convertido, además, podríamos decir, en la vedette de las vacunas, porque es la que mejores resultados finalmente va teniendo en todo el mundo, con una efectividad cercana al 100%. Por eso es la que le están dando, sobre todo cuando llega aquí a la Argentina, a los adultos mayores. Bueno, se habló de 500.000 dosis de vacunas que van a venir en el avión que sale esta misma noche. Está previsto un vuelo de Aerolíneas Argentinas para las 19 horas. Todavía no tenemos el plan de vuelo, pero la idea es que el día viernes ya esté de regreso con las vacunas. El gobierno nacional lo que ha dicho es que todavía no está precisado por completo el número de vacunas que van a venir, que la verdad es que lo que van a empezar a hacer es informar una vez que estén cargadas en el avión, porque lo que termina ocurriendo es que luego difiere lo que los proveedores dicen, vamos a entregar, y lo que entregan, finalmente. Ahora, ¿cuándo vienen las vacunas, las que sean rusas, vienen las dos dosis que corresponden a cada persona o viene solo la primera? No, pueden venir de una manera o de la otra, digamos, dependerá qué es lo que manden. Si mandan de las dos dosis o si mandan una, todo de la primera, digamos, no lo sabemos todavía. Y es un buen pie, Maya, hoy me está dando unos pies buenísimos, Maya, para hablar de lo que sigue, que es efectivamente la posibilidad que se está analizando. Por ejemplo, en el Reino Unido ya lo están haciendo de vacunar con la primera dosis y diferir un poquito en el tiempo una segunda dosis de la vacuna. ¿Qué se logra de esta manera vacunar, aunque sea con una dosis, a una porción mayor de la población? ¿Pero no dicen que tiene que tener un tiempo dentro de un tiempo, entre los 21 días? ¿No dicen así? Claro, es así. El tema es el siguiente, para poder entenderlo. Las vacunas tienen que tener como mínimo 21 días de diferencia entre la primera y la segunda. Pero esto es como mínimo, no como máximo. Digamos, por lo menos tenés que tener 21 días entre la primera dosis y la segunda dosis. No, el doctor Stoll explicó que depende de la vacuna. Exactamente. No son todas iguales. Exactamente. Hay unas que son 21 días y hay otras que son 11 o 12 semanas. No me acuerdo, creo que la que viene de la India eran 12 semanas. Que se puede poner con 12 semanas entre una y la otra. Hay que ponerla, no es que se puede. Claro. Esa hay que ponerla. Bueno, lo cierto es que también depende de la vacuna en este sentido. Por ejemplo, la Sputnik son distintos los componentes de la primera y la segunda. Pero hay otras como la China o la de Covishield o la de Oxford-AstraZeneca, que es la que están aplicando en el Reino Unido, que es la misma la composición de la primera dosis y la segunda. Hay que cuidarse con una dosis, porque un médico del italiano, en el italiano vacunaron, una dosis le dieron y terminó en terapia intensiva. Ahora lo que no se sabe es, por ahí se hubiera muerto, si no tenía la primera. Si no tenía la vacuna, totalmente, no se sabe. Pero no es que no hay que cuidarse por una dosis. Es un muy buen dato también, Ariel, que estás dando, muy importante que lo digamos, porque la gente que tiene dada la primera dosis tiene que seguir cuidándose. Lo que pasa es que, miren lo que, ayer hubo una reunión entre Carla Bisotti y su par en el Reino Unido, ¿no? Digamos, el ministro de Salud del Reino Unido tuvieron una reunión por videoconferencia para poder compartir esta experiencia. Y lo que en el Reino Unido le contaron es que, dándole la primera dosis a la población, redujeron en un 90% las muertes por coronavirus y las internaciones por coronavirus. Claro, eso es lo que pasa, que dieron un montón de vacunas. Claro, dieron yo como 27 millones de dosis de vacunas. Sí, sí, es un animalado. Sí, sí, son los productores, además, de la de Oxford-AstraZeneca, que, de paso, lo podríamos decir. Ustedes saben que ha habido en Europa una polémica con esta vacuna, con la de Oxford-AstraZeneca. El Reino Unido la viene aplicando sistemáticamente, son ellos mismos los productores de esta vacuna, que tiene el respaldo de esta universidad tan importante a nivel internacional como la Universidad de Oxford. Y AstraZeneca es un laboratorio alemán, es una de las vacunas con las que nosotros también hicimos un acuerdo por 22 millones de dosis, que todavía estamos esperando. Bueno, lo cierto es que en varios países europeos suspendieron la aplicación de la vacuna de Oxford-AstraZeneca. ¿Por qué? Porque hubo casos de trombosis, es decir, de coágulos de sangre en personas que se habían aplicado la vacuna. Mirá, evidentemente, Ari, no fueron... A ver, digamos, hay todavía una discusión abierta, no está cerrado el tema, por eso quiero llevar tranquilidad también sobre este tema. Lo que ocurrió es que, primero, algunos países nórdicos, por ejemplo, o no los centrales de Europa, suspendieron la aplicación porque aparecieron casos de trombosis. Lo que la Organización Mundial de la Salud, ante esa primera instancia, salió a decir es, los casos de trombosis son poquitos y no tenemos garantizado que no sea, digamos, lo que frecuentemente podría haber pasado, independientemente de que estas personas hayan recibido la vacuna de Oxford-AstraZeneca. Luego, otros países de Europa, ya países más centrales, Italia, Francia, por ejemplo, suspendieron también esta vacuna por la aparición de algunos casos de estos mismos síntomas. Entonces, esto pasa siempre con todas las vacunas. Cuando se encuentra un caso que todavía no hay posibilidad de aclarar en concreto si efectivamente puede ser un efecto colateral, digamos, de la vacuna, lo que se hace es, por un tiempito, se suspende su aplicación hasta tanto se aclare si efectivamente hay una relación entre los casos de coágulos de sangre que aparecieron en algunos pacientes y la aplicación de la vacuna de Oxford-AstraZeneca. Sería una noticia muy desalentadora, por ejemplo, para un país como el nuestro que tenemos acordado 22 millones de vacunas de justamente esta producción que, como saben también, el suero se hace aquí. De esta hicimos un convenio y un laboratorio local está produciendo el suero de esta vacuna. Luego se envasa en México y luego vuelve a nuestro país. Estamos haciendo así en conjunto la producción para toda América Latina. Pero quiero llevar tranquilidad para las personas que además cedieron esta vacuna porque la de Covishield es prácticamente la misma. Se produce en la India, pero tiene el mismo componente. Bueno, es importante que lo sepan. Es una vacuna que, por ahora, la Organización Mundial de la Salud dijo que efectivamente sigue en funcionamiento. El Reino Unido, de hecho, la sigue aplicando masivamente a su población. Algunos países de Europa tomaron una decisión como esta, pero todavía se está analizando su, digamos, posible efecto colateral que podría estar vinculado con algunos casos de trombosis. No es información confirmada todavía, con lo cual esperemos tranquilos la llegada de estos 22 millones de dosis de Estados Unidos. Sí, y en el medio hay unos intereses infernales, así que... Totalmente, Ari, que se ponen en juego. Date la vacuna que sea. Totalmente, es cierto, es muy importante decir eso. La solución está en darnos la vacuna, que mientras la ANMAT, que es la Administración Nacional de Medicamentos, que la autoridad sanitaria en nuestro país, que autoriza todos los medicamentos que nos damos, mientras ese organismo lo apruebe, podemos tener tranquilidad con todas las vacunas. La noticia, entonces, de estas últimas horas, además, es que va a venir un cargamento nuevo, va a salir un avión esta misma tarde a las 19 para traer un alrededor, podríamos decir, de 500.000 dosis, pero no está confirmado el número todavía, así que vamos a respetar que la información sea oficial. Sí, pero que lleguen a las vacunas. Pero que lleguen, van a llegar al país. Un datito más, no se descartó, incluso no lo descartó el Ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, que para mayo y junio tengamos una segunda ola de coronavirus. Bueno, veremos. Che, ¿qué preguntan sobre las señoras que trabajan en las casas? Mirá, nos han llegado preguntas a nuestro consultorio de preguntas frecuentes aquí, en que mañana, buenos días, Agus y Ari, me podrán informar cuánto deberé cobrar el próximo mes. Soy empleada doméstica y trabajo con Retiro en Caballito. Muchas gracias, los miro siempre, Catalina. Buenísimo, Catalina, te lo contamos y aprovechamos porque a partir de abril se completa el aumento del 28% para los y las empleadas de casas particulares. Esta persona tan central en la vida de muchas familias porque cumple una tarea fundamental como es las tareas generales o el cuidado de los chicos en las casas. Bueno, allí lo vemos. Así va a ser a partir de abril lo que tienen que cobrar los y las empleadas de casas particulares. Hora con Retiro, 185 pesos. Hora sin Retiro, 199,50. Mensual, es decir, una jornada de 8 horas de trabajo durante 5 días a la semana. 22,765 pesos con 50 centavos. Y mensual sin Retiro, estas son las personas que viven además en el lugar donde trabajan, 25,315 pesos. Estos son los valores mínimos que hay que pagar. Muchas veces se paga por arriba de eso, ¿no? Probablemente si tienen alguien trabajando en sus casas o si trabajas en alguna de las casas haciendo estas tareas, bueno, tal vez cobres un poco más. Se pagan generalmente un poquito más. Lo que hace el sindicato es generar un piso. Digamos, por debajo de eso nadie puede cobrar en nuestro país. Quiero agregar un dato sobre este tema que me parece para Catalina y para todos y todas los que nos preguntan sobre este tema que es súper importante. Es central poder registrar a la persona que realiza este tipo de tareas porque le da un montón de beneficios y cobertura, no solo para el empleado, sino también para el empleador. ¿Por qué? Porque si vos registras a esta persona en AFIP, tiene ART, aseguradora de riesgo de trabajo y esto es fundamental. También tiene el beneficio de, a través de su registración, tener obra social, lo cual es también central para estas empleadas que en su mayoría, como sabemos, son mujeres en nuestro país y también le da, por ejemplo, la posibilidad de tener un 50% de descuento en el transporte, en la SUBE, que es automático. Si vos estás registrada como empleada de casas particulares, tenés el 50% de descuento en el boleto que pagues en todos los medios de transporte, con lo cual es súper importante. Y un dato más, es siempre compatible con la Asignación Universal por Hijo. No es cierto que si cobras la Asignación Universal por Hijo y te blanquean en tu trabajo como empleada doméstica, vas a perderla. Para nada, son absolutamente compatibles el uno y el otro. Así que es súper importante y estos son los valores para que Catalina, vos que nos preguntaste y todas aquellas que trabajan en casas particulares, lo puedan tener en cuenta para los próximos días porque esto corre a partir de abril. Estamos como todos los días esperando sus consultas. Le quiero mandar un bello grande a Mabel, que ayer nos consultó. Averiguamos por la vacunación de su mamá y tenía turno para hoy, a las 2 de la tarde, en el Hospital Evita Pueblo, que tiene allí en González Catán su sede. Van a ir a la vacunación también, así que los estamos esperando con sus preguntas en arroba que mañana, que es arroba QM-C9 y me pueden escribir a mí también, arroba Agustina Díaz TV. Allí vamos tratando de ayudarlos con sus consultas y respondiendo a estas que tienen que ver además con la información importante de nuestro país. Ari, tengo dos cortitas más. ¿Podemos? A todo el tiempo. Adelante, buenísimo. Bueno, una, el Hospital Español, importantísimo también donde atiende el PAMI, hoy reabre sus puertas, estuvo clausurado durante unas horas, hubo una polémica ahí entre el PAMI y la ciudad de Buenos Aires. De todos modos, lo importante que tenés que saber, porque hay 71 mil personas que se atienden en este hospital allí en la Avenida Belgrano, es que hoy reabre, están todos los turnos normalmente, como todos los días, hay unos 700, 800 turnos diarios, con lo cual es una información importante la apertura del Hospital Español. Esto por un lado. Y por otro lado, un tema que nos tiene muy movilizados a todos y a todas, seguramente lo vieron en las últimas horas, hay una alerta a Sofía en este momento, estamos todos buscando a Maya. La alerta se llama María. Claro, ustedes recuerdan el caso de Sofía Herrera, la chiquita de Tierra del Fuego, que nunca más se pudo encontrar. Se llama, alerta Sofía, el protocolo de búsqueda nacional. En este caso es por ella, Maya Yael Veloso, de 7 años, una nenita de aquí, de la ciudad de Buenos Aires, de la zona de Villa Lugano, en situación de calle, con su mamá Estela, que está siendo intensamente buscada en este momento. Se la llevó un hombre, Carlos Saldañez es su nombre, aparentemente, porque no queda confirmado exactamente el nombre de este hombre que la secuestró. Se la llevó, se la vio por última vez, cuando bajaron del tren Sarmiento en la estación Castelar, así que ahora la búsqueda está sobre todo centrada en esa localidad de la provincia de Buenos Aires. Cualquier dato que puedas aportar, cualquier persona que tenga o que vea a este hombre con Maya, por favor acercarlo al 911, es central, estamos todos a la expectativa absoluta buscando a Maya. Tiene 7 años y fue secuestrada, hace ya 48 horas que no está con su mamá y por eso queríamos dar esta imagen y por supuesto sumarnos a la búsqueda de esta chiquita. Ojalá que pronto haya noticias y que sean además buenas noticias. Muy bien.